Este trabajo busca crear un debate alrededor del rol de la industria cultural, específicamente los medios de comunicación, el encuentro con las nuevas tecnologías de información y el rol que juega el nuevo consumidor, que hoy en día es una persona distinta a la de hace 20 años. El juego de la tecnología, el desafío del marketing, las nuevas formas de publicidad, el problema de la perdurabilidad de los medios de comunicación independientes se plantean en esta obra que busca crear debate y crítica entre comunicadores, publicistas, gerentes de medios, gente de mercadeo y anunciantes.